Me siento encerrado y no me puedo contener Ya no sé qué puedo hacer, siento que estoy por perder Ya estoy muerto por dentro y mi deseo es renacer Me quiero fortalecer, no me quiero estremecer Después de si me llevo y me canse de depender Yo no me la pasé bien, no me voy a convencer Antes era un niño tonto y no sabía comprender Nunca volveré a creer, estoy harto de caer ya Estoy harto de caer, estoy harto de caer, estoy harto de caer Corredor y con mucha tira Siempre me he caído en una puta mentira Solo me resiona y mi muerte conspira Mientras el que se trata solo se delira Tantas progresas que suena se estira Los desalentos tampoco se estira Todas mis ideas con el tiempo se estira Y me hace estupida si los llores se termina Ando siempre en la versión, todo el tiempo es decepción Juegando mi percepción, que sin que ser su peón No sé lo que pensaron, creen que me humillaron Solo se me pularon, a mí se les quitaron Nunca me eliminaron, ni tampoco mutaron Solo me desahogaron No lo voy a permitir, ni los dejaré batir Que llegue a mi cabeza y me hagan descubrir Que no puedo percibir, ni los voy a reducir He cansado de que siempre más tenga que cumplir No sé volver a cumplir, mucho menos repetir Me he jodido la cabeza y lo debo resistir Lo debo de evadir, me volveré a decir Que yo nunca en esta vida me voy a rendir Con rencor y con mucha ira Siempre me he caído en una puta mentira Solo me traicionan y mi muerte conspira Dice que soy tonto y solo se delira Tantas promesas que suena se expira Mis pensamientos de poco se inspiran Todas mis ideas con el tiempo se estira Y mis estupidas ilusiones se perdieran Yow, 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 hey